Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en este famoso programa Poesía más Poesía Comienza nuestra tita con la poesía Maime, creo que hemos llegado al número 85, 86 ¿Te das cuenta? 85, 86 Programas Sí, programas, sí, programas Entonces, en la tercera vez que viene, ¿verdad? No, en la segunda No, se ha saltado una También viniste a la... cuando lo hacíamos en la consulta Y viniste una vez aquí también Sí, sí, es la tercera ¿Ves? Sí, sí, sí ¿Qué significa la segunda? Muy bien La tercera es la vecina La tercera da sentido a la segunda Sí, ok, ok Bueno, Jaime Kosake, nuestro poeta invitado para hoy Y vamos a ver primero otro... Otro gran poeta ¿Quién? Gustavo Adolfo Becker Gustavo Adolfo Becker Que todavía, después de 85 programas, todavía quedan así Quedan poetas grandísimos Y muchos enamorados siguen tirando de sus poemas Y más para conquistar a la chica Sí, total Un romántico Un romántico, un poco ya... Simbolismo, ¿verdad? Moderno Sí, es como precursor de simbolismo Es un poco atrasado del romanticismo Cuando ya estaba terminando ahí 1836 Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida Nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836 Y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870 Muy jovencito Ah, entonces no pasó al siglo XX No, no, no No, hace 36 Es anterior a toda la generación de 98 48 Es más conocido como Gustavo Adolfo Becker Fue un poeta y narrador español Perteneciente al romanticismo Por ser un romántico tardío Ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico Aunque en vida ya alcanzó cierta fama Solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos Obtuvo el prestigio que hoy se le conoce El reconocimiento que... Después de la muerte Sí, digo, porque publican los amigos cuando mueren Le publican toda la obra Para ayudar a la familia y también para homenajearlo, ¿no? Y ahí empiezan a moverla y bueno, hasta aquí Su obra más célebre es Rimas y leyendas Un conjunto de poemas dispersos y relatos Reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana La verdad es que es un poeta bastante sencillo Tiene un montón de palabras Pero es muy sencillo, muy fácil de leer Sí, y ahora sigo En otro siglo En otro siglo, sí No, pero incluso ahora, digo Pueden resultar las historias Digo que ahora ya no hay tantas historias de ánimas O no sé qué, digo, algo Pero algunas son modernas O te hablan de cosas que también pasan ahora, ¿no? Las inferioridades Las inferioridades Cosas Pasan siempre Pasan siempre De eso que es La locura Y se mira, ¿no? Eso no tiene tiempo Eso no Su padre, el pintor José Domínguez Tim Stauri Firmaba sus cuadros Con el apellido de sus antepasados Como José Domínguez Becker Su madre fue Joaquina Bastida Barlas Por el lado paterno Descendía de una noble familia De comerciantes de origen flamenco Los Becker Establecida en la capital andaluza En el siglo XVI De su prestigio Da testimonio el hecho De que ya poseyeran capilla y sepultura En la catedral misma Desde 1622 Tanto Gustavo Adolfo Como su hermano, el pintor Valeriano Becker Adoptaron Becker Como primer apellido En la firma de sus obras Sus antepasados directos Empezando por su padre Fueron pintores de costumbres andaluzas Y tanto Gustavo Adolfo Como su hermano Valeriano Estuvieron muy dotados para el dibujo Valeriano, de hecho Se inclinó por la pintura Su padre murió en 1841 Cuando contaba el poeta Cuatro años de edad En 1846 Con diez años Gustavo Adolfo ingresó En el Real Colegio de Humanidades De San Telmo de Sevilla Donde conoce a su gran amigo Y compañero de desvelos literarios Narciso Campillo Huérfano también de padre Campillo le enseñó a nadar En el Guadalquivir Y a manejar la espada Ambos empiezan a escribir juntos Por primera vez El espantable y disparatado drama Los Conjurados Y la novela jocosa El bujarrón en el desierto Al año siguiente El 27 de febrero de 1847 Los hermanos Becker Quedaron huérfanos También de madre Y fueron adoptados Entonces Por su tía materna María Bastida Y su marido Juan de Vargas Que se hicieron cargo De los siete sobrinos Eran un montón de hijos Un montón de hermanos Aunque Valeriano y Gustavo Se adoptaron desde entonces Cada uno al otro Y de hecho Más tarde Emprendieron muchos trabajos Y viajes juntos Compartieron muchos momentos Su educación literaria Dirigida en el Instituto Sevillano Por Francisco Rodríguez Zapata Discípulo del gran ilustrado Alberto Lista A quien Becker lee Y llega a conocer Fue clasicista Con especial aprecio A los poetas latinos Y españoles del siglo de oro Fray Luis de León Herrera O Rioja A la búsqueda del ritmo musical De la expresión ajustada Y noble Se unía Una inclinación Prerromántica Hacia lo sublime A la manera De Jun Rousseau O Chotebriand Suprimido por Isabel II En 1847 El colegio de San Telmo Que en 1849 Pasaría a ser Palacio de los duques De Mont-Péciol Gustavo Adolfo quedó desorientado Fue entonces a vivir con su madrina Manuela Monejay Moreno Joven de origen francés Y acomodada comerciante Cuyos medios Y sensibilidad literaria Le permitían disponer De una mediana Pero selecta Biblioteca poética En esa biblioteca Empezó Gustavo Adolfo A aficionarse A la lectura Inició entonces Estudios de pintura En los talleres De Antonio Cabral Beljarano Y más tarde En el de su Perfeccionista Tío paterno Joaquín Domínguez Becker Que le pronosticó Tú no serás nunca Un buen pintor Sino un mal literato Aunque le estimuló A los estudios Y le pagó Los de la tíntima Que al final No era tan malo Becker era un absoluto Aficionado a la ópera italiana Y se sabía de memoria Numerosas áreas De Gaetano Donizetti Y Vicenzo Bellini Dice Yo no sé la música Pero le tengo Tanta afición Que aún sin entenderla Suelo coger a veces La partitura De una ópera Y me paso Las horas muertas Ojeando sus páginas La conjunción De música Naturaleza Y poesía Se encuentra Muy bien reflejada En la leyenda El miserere Donde el protagonista Que es un músico Y por extensión La representación Del artista En general Trata de encontrar La obra máxima Ayudándose De la inspiración Que le ofrece La naturaleza Dice Este es un fragmento Mi único pensamiento Fue hallar Una forma musical Tan magnífica Tan sublime Que bastase A contener El grandioso himno De dolor Del rey profeta La música Sonaba al compás De sus voces Aquella música Era el rumor Distante del trueno Que Desvanecida La tempestad Se alejaba Murmurando Era el zumbido Del aire Que gemía En la concavidad Del monte Todo esto Era la música Y algo más Que no puede Explicarse Ni apenas Concebirse El músico Que la presenciaba Absorto Y aterrado Creía estar Fuera del mundo Real Vivir en esa Región fantástica Del sueño En que todas Las cosas Se revisten De formas Extrañas Y fenomenales Dice Bueno Tras ciertos Escarceos Literarios Escribe El trono Y la nobleza En El trono Y la nobleza Que era una revista De Madrid Y en las revistas Sevillanas La aurora Y el porvenir En 1854 Marchó a Madrid Con el deseo De triunfar En la literatura Para ganar Algún dinero El poeta Escribe En colaboración Con sus amigos Julio Nombela Y Luis García Luna Y en 1856 Se unen a él También su amigo Ramón Rodríguez Correa Campillo Había enfermado Y vuelto a Madrid Digo que Todo el rato Está con amigos No tiene un montón De gente Cuando se relaciona Y bajo el seudónimo De Gustavo García Escriben comedias Y libretos De zarzuela Como La novia Y el pantalón En la que satiriza El ambiente burgués Y antiartístico Que le rodeaba O La ventana encantada Basada En Don Quijote De la mancha ¿Leemos algún poema? Sí, vale Es de rimas No dormía Vagaba En ese limbo En que cambian De forma Los objetos Misteriosos Espacios Que separan La vigilia Del sueño Las ideas Que en ronda Silenciosa Daban vueltas En torno A mi cerebro Poco a poco En su danza Se movían Con un compás Más lento De la luz Que entra Al alma Por los ojos Los párpados Velaban el reflejo Mas otra luz El mundo De visiones Alumbraba Por dentro En este punto Y al despertar Aquellas 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 que aprendieron Tus oídos Tus oídos Las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo De su profundo sueño De su profundo sueño Y que no se sabe Donde Temblando Se clavará Hoja Que del árbol Seca Arrebata El vendaval Sin que nadie Acierte El surco Donde Donde al polvo Volverá Gigante Ola Que el viento Riza Y empuja En el mar Y rueda Y pasa Y se ignora ¿Qué plaza Buscando va? Luz Que en los cercos Temblorosos Brilla Próxima A expirar Y que no se sabe De ellos ¿Cuál El último será? Ese soy yo Que al acaso Cruzo el mundo Sin pensar De dónde Vengo Ni a dónde Mis pasos Me llevarán Aplausos 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 No se habéis interrumpido Voy a seguir un poquito Aplausos Aplausos Subsiste además Con traducciones Del francés Y trabajillos De ayudante De redactor Escribiente Y dibujante Ese año Fue con su hermano Toledo Un lugar de amor Y de peregrinación Para él A fin de trabajar Para su futuro libro Historia De los templos De España Fundado en su conocida Afición por la arquitectura En la corriente De vocación Y recuperación Románticas De las ruinas Del pasado Muy en línea Con Chatebrián Así como En la importancia De la religión En la concepción Vital y poética Bequerianas Nuestro autor Depositó Todas sus ilusiones En el rescate De edificios Que tornaban a ser Mucho más Que un conjunto De piedras Eran La representación Fidedigna De la tradición Española Dice La tradición religiosa Es el eje De diamante Sobre el que gira Nuestro pasado Estudiar el templo Manifestación Visible De la primera Para hacer En un solo libro La síntesis Del segundo He aquí Nuestro propósito Para conseguirlo Evocaremos Las De las Olvidadas Tumbas En que duermen Al pie del santuario A esos titanes Del arte Que lo erigieron Pero solo saldrá El primer tomo De su historia De los templos De España Con ilustraciones De Valeriano En otro texto Leí que era Como por capítulos Que en algún momento Quebró la editorial Y tuvo que Dejar ese trabajo ¿No? Lee por entonces Hebre Melodies De Biden Y Intermezzo De Geine Este último A través de De la traducción De Eulogio Florentino Sá Que realiza Y publica En la revista El Museo Universal Fue precisamente En este año 1957 Cuando apareció La tuberculosis Que le habría De enviar A la tumba Tuvo un modesto Empleo Dentro de la dirección De bienes nacionales Y perdió Y perdió Su puesto Y dicen Que se pasaba Todo el día Haciendo dibujos A sus compañeros ¿No? Era muy jovencito Luego supongo Que ya se centró Un poco Hacia 1858 Hacia 1858 Conoció A Julia Spin Bueno Dicen que Eran dos hermanas Y empezó a coquetear Con la ¿No? A ligarse A Josefina Pero en realidad De la que le gustó La que le gustó Fue Julia ¿No? Que era Una artista Dice que Las conoció En la tertulia Que se desarrollaba En casa De su padre El músico Joaquín Espín Y Guillén Maestro director De la Universidad Central Profesor de solfeo En el conservatorio Y organista De la capilla real Protegido Por Narvaez Gustavo se enamoró Decía que el amor Era su única felicidad Y empezó a escribir Las primeras rimas Como Tu pupila es azul Pero la relación No llegó a consolidarse Porque ella tenía Más altas miras Y le disgustaba La vida bohemia Del escritor Que aún no era famoso Julia Dio nombre A una de las hijas De Valeriano Durante esta época Empezó a escuchar A su admirado Chopin Chopin ¿No? Yo sí Le damos algo Sí Valeriano Era el dibujante El hermano Sí Le hizo la La ilustración Les hizo ¿No? En los primeros libros Claro Y el dibujo Sí Luego a veces Al final Ve que comentaba Los dibujos Y los contrataron Y el hermano Lo contrataron Para dibujar Y a él Para comentar Los dibujos Del hermano Qué bueno En la clave Del arco Ruinoso Cuyas piedras El tiempo Enrojeció Obra del cincel Rudo Campeaba El gótico Blasón Penacho De su yelmo De granito La hiedra La hiedra Que golgaba En derredor Daba sombra Al escudo En que una mano Tenía un corazón A contemplarle En la desierta plaza Nos paramos Los dos Y ese Me dijo Es el cabal Emblema De mi constante Amor Ay Es verdad Lo que me dijo Entonces Verdad Que el corazón Lo llevará En la mano En cualquier parte Pero en el pecho No De Rimas El poema Dos Olas gigantes Que os rompéis Bramando En las playas Desiertas Y remotas Envuelto Entre la sábana De espumas Llevadme Con vosotras Ráfagas De huracán Que arrebatáis Del alto bosque Las marchitas Hojas Arrastrado En el ciego Torbellino Llevadme Con vosotras Nubes De tempestad Que rompe El rayo Y en fuego Encienden Las sangrientas Olas Arrebatado Entre la niebla Oscura Llevadme Con vosotras Llevadme Por piedad A donde El vértigo Con la razón Me arranque La memoria Por piedad Tengo miedo De quedarme Con mi dolor A solas El mismo libro Rima Poema 1 La primera rima La primera rima Yo sé Yo sé Suspiros Suspiros Y risas Colores Y notas Pero en vano Es luchar Que no hay cifra Capaz de encerrarlo Y apenas Oh hermosa Si teniendo En mis manos Las tuyas Pudiera al oído Cantártelo A solas Sobre la falda Tenía el libro Tenía el libro Abierto En mi mejilla Tocaban Sus frisos Negros No veíamos Las letras Ninguno Creo Y sin embargo Guardamos Hondo silencio ¿Cuánto? ¿Cuánto duró? Ni aun entonces Pude saberlo Solo sé Que no se oía Más Que el aliento Que apresurado Escapaba Del labio seco Solo sé Que nos volvimos Los dos A un tiempo Y nuestros ojos Se hallaron Y sonó Un beso Habla de otra cosa Y lo termina Con el amor ¿No? Lo cierra Como si se lo estuviera Contando a ella Pero está transmitiendo Un saber Sonó un beso ¿No? Sí Y sonó un beso Y después hay una nota Acá que dice Creación de Dante Era el libro Era su infierno Ah Continúa Porque sobre la falda Teníamos el libro abierto ¿No? Sí Y entonces dice Creación de Dante Era el libro Era su infierno Cuando a él Bajamos los ojos Yo dije Trémulo ¿Comprende ya Que un poema Cabe en un beso? Y ella Respondió Encendida Ya lo comprendo Qué bueno Nos está transmitiendo Algo ¿No? Sobre la cosa Sí Claro Beatriz Es el paradigma De la mujer ¿No? Sí Beatriz Es un instante Es una comedia Sí Ahí vamos a ver Una más Qué hermoso Es ver el día Coronado De fuego Levantarse Y a su beso De lumbre Brillar las olas Y encenderse El aire Qué hermoso Es tras la lluvia Del triste otoño En la azulada tarde De las húmedas flores El perfume Aspirar Hasta saciarse Qué hermoso Es cuando en copos La blanca nieve Silenciosa cae De las inquietas llamas Ver las rojizas lenguas Agitarse Qué hermoso es Cuando hay sueño Dormir bien Y roncar como un solchantre Y comer Y engordar Y qué desgracia Que esto solo No baste Entre 1959 Y 1960 Amó con pasión A una dama De rumbo y manejo De Valladolid Que durante muchos años Se identificó Con Elisa Guillén Un personaje Que unos dicen Que existió Y otros Que se sabe Inexistente Pero el amante Fuera quien fuera Se cansó de él Y su abandono Los sumió En la desesperación Los expertos No se ponen de acuerdo En cuál de ellas Pudo ser Su musa más constante O si ninguna de ellas Concibiendo Algún tipo De ideal de mujer Durante un periodo Un breve periodo De tiempo Hacia 1859 Ejerció como crítico En el diario Conservador La época En 1860 Publica cartas literarias A una mujer En donde explica La esencia De sus rimas Que aluden A lo inefable En la casa del médico Que lo trataba De una enfermedad venérea Francisco Esteban Conocería La que sería Su esposa Casta Esteban Y Navarro Un casta Sí Después de la venérea Después de la venérea Sí Contrajeron matrimonio En la iglesia De San Sebastián De Madrid El 19 de mayo De 1861 Y con ella Tuvo tres hijos Hay un fragmento De cartas Cartas literarias A una mujer La reseña De la soledad De Augusto Ferran La de abajo Cartas literarias A una mujer Reseña De la soledad De Augusto Ferran En los que expone Cuáles son Sus ideas Acerca de la poesía Y la excepcional labor Del poeta Hay una poesía Magnífica Y sonora Una poesía Hija de la meditación Y el arte Que se engalana Con todas las pompas De la lengua Que se mueve Con una cadenciosa Majestad Habla a la imaginación Completa sus cuadros Y la conduce A su antojo Por un sendero Desconocido Seduciéndola Con su armonía Y su hermosura Hay otra Natural Breve Seca Que brota del alma Como una chispa eléctrica Que hiere el sentimiento Con una palabra Y huye Y desnuda De artificio Desembarazada Dentro de una forma libre Despierta Con una Que las toca Las mil ideas Que duermen En el océano Sin fondo De la fantasía La primera Tiene un valor dado Es la poesía De todo el mundo La segunda Carece De medida Absoluta Adquiere Las proporciones De la imaginación Que impresiona Puede Llamare La poesía De los poetas Llamarse La poesía De los poetas La de todo el mundo Y la de los poetas Este es un poema De un fracaso De un amor De uno del amor Amor eterno Podrá nublarse El sol eternamente Podrá secarse En un instante El mar Podrá romperse El eje De la tierra Como un débil El cristal Todo sucederá Podrá la muerte Cubrirme Con su fúnebre Crespón Pero jamás En mí Podrá apagarse La llama Del amor De tu amor De tu amor Y el poema 16 Tú serás el huracán ¿Cómo? Tú serás el huracán Claro Es cuarenta y uno No, yo veo Tú eras El huracán No serás De más Tengo ganas de escribir Es verdad Porque es de una Finalización del amor No quería que terminar Tú eras El huracán Tú eras El huracán Y yo La alta torre Que desafía Su poder Tenías Que estrellarte O que abatirme No pudo ser Tú eras El océano Y yo La eniesta Roca Que firme Aguarda Su vaivén Tenías Que romperte O que arrancarme No pudo ser Hermosa Tú Yo altivo Acostumbrados Uno a arrollear El otro A no ceder La senda Estrecha Inevitable El choque No pudo ser Hay un poemita Acá muy breve Que se llama A ella A ella No sé A ella A la poesía Por una mirada Un mundo Por una sonrisa Un cielo Por un beso Yo no sé Que te diera Por un beso Hay un poema Cosas me dices Era linda Un sevillano Fíjate que cosa Un poeta sevillano Bueno también teníamos Alexandre Dio mucho Alexandre Machado Sí hay muchos De Sevilla Hay muchos Bueno muchos No sé Digo Pero sí Era El que se Estaba siempre De pelea Con Góngora Era de Sevilla También Sí El sur dio Mucha Mucha fuerza Y pintor De uno Rima treinta Asomaba a sus ojos Una lágrima Y a mi labio Una frase de perdón Habló el orgullo Y se enjugó su llanto Y la frase En mis labios Expiró Yo voy por un camino Ella por otro Pero al pensar En nuestro mutuo amor Yo digo aún ¿Por qué callé Aquel día? ¿Por qué callé Aquel día? Y ella dirá ¿Por qué no lloré yo? Lo que el salvaje Que con torpe mano Hace de un tronco A su capricho Un dios Y luego ante su obra Se arrodilla Eso hicimos Tú y yo Dimos formas reales A un fantasma De la mente Ridícula invención Y hecho el ídolo Ya Sacrificamos En su altar Nuestro amor Eso todavía pasa Bueno A ver En esta época En la época que se casa Y tiene los hijos Se publicó sueltas La mayoría de sus rimas Y leyenda Y se hizo un nombre Además de poder mantener Una familia Con hijos En 1858 De 1858 A 1863 La unión liberal De O'Donnell Gobernaba España Y en 1860 González Bravo Con el apoyo Del marqués De Salamanca Funda El contemporáneo Dirigido Por José Luis Alarera Alvareda José Luis Alvareda En el que participaban Redactores De la talla De Juan Valera El gran amigo De Becker Rodríguez Correa Ya redactor Del nuevo diario Consiguió un puesto De redactor Para el poeta sevillano En este periódico Y hasta que desapareciera En 1865 Haría crónica de salones Política 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 y literatura Gracias a esta remuneración Vivieron Los recién casados En 1962 Nace su primer hijo Gregorio Gustavo Adolfo En Novierka Soria Donde poseía bienes La familia De Casta Y donde Becker Becker Tuvo una casita Para su descanso Y recreo Empezó a escribir Más Para alimentar A su pequeña familia Y fruto De este intenso Trabajo Nacieron Varias De sus obras Pero en 1863 Padeció una grave Recaída De su enfermedad Y para recuperarse Se trasladó Con su hermano A vivir Al monasterio De Beruela En Zaragoza Situado En las faldas Del Moncayo Y cuyo aire puro Era conocido Como tratamiento Para la tuberculosis Este antiguo Monasterio Cisterciense Enclaustrado Poseía Un gran encanto Romántico Y fue un lugar De inspiración Para ambos hermanos Gustavo Adolfo Escribió allí Las cartas Agrupadas después En cartas Desde mi celda Y también Varias de sus leyendas Están ambientadas En el Moncayo A pesar de la breve estancia No llegó a un año Esta etapa Constituye Una parte fundamental De la producción Artística De los hermanos Becker Tras su recuperación Ambos se marcharon A Sevilla Con su familia De esa época Es el retrato Hecho por su hermano Que se conserva En el Museo De Bellas Artes De Sevilla González Bravo Amigo y mecenas De Gustavo Le nombra Censor de novelas En 1864 Y el escritor Y el escritor Vuelve a Madrid Donde desempeña Este trabajo Hasta 1967 Con 24.000 reales De sueldo En este último año Nace su segundo hijo Jorge Becker A su ascenso Artístico y social Protegido por el ministro Conservador González Bravo Que le nombró Censor de novelas Con un excelente sueldo Director de importantes Revistas y periódicos Le acompañó Un aburresamiento Paralelo Al de la sociedad Madrileña Por romántica En 1866 Ocupa de nuevo El cargo de censor Hasta el 68 Es este Un año Cétrico Para Becker Casta Le es infiel Su libro de poemas Desaparece En los disturbios Revolucionarios Para huir De los disturbios Viaja a Toledo Donde permanece Un breve tiempo En diciembre Nace en Novierka Su tercer hijo Emilio Eusebio Dando pábulo A su tragedia Conyugal Pues se dice Que este último hijo Es del amante De Casta Ese mismo año Se separa Si no mal Pasó con ella Porque se llamaba Casta Y luego La Casta No era tan casta Vaya plan Claro que no tuvo suerte Que la mujer Es este Ya Bueno Lo que pasa Que se lo tomó Trágicamente Una infidelidad Bueno Depende de la época Que es interesante Que se separaron Digo Que ya En aquella época Que luego Que retrocedimos Y luego otra vez Volvimos a bajar Porque aquí Se separaban Y ahora a mí También Sigue igual La cuestión es que Hay gente que se separa Por una infidelidad Sí Sí, claro Y asesina Y asesina Estos estaban Más civilizados Dice que a pesar De separarse Los esposos Aún se escriben Ah, se separan Para escribirse Porque si no Era el punto Era el punto Porque tenía Su mausoleo propio Su capilla Su capilla Y en cambio Mozart Fue enterrado En la fosa común Sin ningún tipo De No, aquí tuvo Reconocimiento Luego en vida Pasó penurias No fue Digo Porque no debía Ser tan rico No De su trabajo De escribir Con las Pero claro También tuvo Relaciones importantes Aquí lo que me he dado cuenta Es que Vienen Son varios nombres Con cargos Que normalmente Los poetas No nombramos tantos cargos Que es otra época Que nombraron Censor Claro Bueno Que no Vete a saber Qué significa Censor Y sí El que mira Todo El que mira Todo Está viendo Que Becker Estuviera en el Censor Que no atente Contra el Rey Claro Contra la Corona Y las clases Poderosas Claro Sí, sin embargo Es como que También Tiene sus opiniones Políticas Sí Claro Bueno Leemos alguno más Vale Sí Claro Rimas Rima 35 No me admiro Tu olvido Aunque de un día No me admiró Tu olvido Aunque No me admiró Tu olvido Aunque de un día Me admiró Tu cariño Mucho más Porque lo que hay en mí Que vale algo Eso Ni lo pudiste sospechar Toma De rimas 1836 El poema 64 Como guarda el avaro Su tesoro Guardaba mi dolor Le quería probar Que hay algo eterno A la que eterno Me juró su amor Más Hoy le llamo En vano Y oigo al tiempo Que le agotó Decir Ah Barro miserable Eternamente No podrás Ni aún sufrir La rima 10 Los invisibles átomos Del aire En derredor Palpitan Y se inflaman El cielo Se deshace En rayos de oro La tierra Se estremece Alborozada Oigo Flotando En olas De armonía Rumor De besos Y batir De alas Mis párpados Se cierran ¿Qué sucede? Es el amor Que pasa Qué bonito Científico este ¿No? Digo A menace como Enlaciones Es un enamoradizo Este amor Un observador Lo de los átomos Del aire Un observador Un observador Digo De los enamoradizos Besa el aura Que gime Blandamente Las leves ondas Que jugando risa El sol besa A la nube En occidente Y de púrpura Y oro La matiza La llama En derredor Del tronco ardiente Por besar A otra llama Se desliza Y hasta el sauce Inclinándose A su peso Al río Que le besa Vuelve un beso Se casó con su mamá Digo Porque también Eso del amor único No, si se había muerto La mamá Bueno, pero La resucitó Ahí con casa A la casa viva Un palabra Yo tengo uno muy conocido A ver Digo No El 73 Cerraron sus ojos Que aún tenía abiertos Taparon su cara Con un blanco liento Y unos soliozando Y otros en silencio De la triste alcoba Todos se salieron La luz que en un vaso Ardía en el suelo Al muro arrojaba La sombra del lecho Y entre aquella sombra Veíase a intervalos Dibujarse rígida La forma del cuerpo Despertaba el día Y a su albor primero Con sus mil ruidos Despertaba el pueblo A que ante aquel contraste De vida y misterio La luz y tinieblas Yo pensé un momento Dios mío Qué solos Se quedan los muertos De la casa en hombros Llevaronla al templo Y en una capilla Dejaron el feretro Allí rodearon Sus pálidos restos De amarillas velas Y de paños negros Al dar de las ánimas El toque postrero Acabó una vieja Sus últimos rezos Cruzó la ancha nave Las puertas gimieron Y el santo recinto Quedose desierto De un reloj Se oía Con pasado el péndulo Y de algunos sirios El chisporroteo Tan medroso Y triste Tan oscuro Y yerto Todo se encontraba Que pensé Un momento Dios mío Que solos Se quedan los muertos De la alta campana La lengua de hierro Le dio Volteando Sus adiós Lastimero El luto En las ropas Amigos Y deudos Cruzaron en fila Formando el cortejo Del último asilo Oscuro Y estrecho Abrió la piqueta El nicho A un extremo Allí la acostaron Tapearonle luego Y con un saludo Despidióse el pueblo La piqueta al hombro El sepulturero Cantando entre dientes Se perdió a lo lejos La noche se entraba Reinaba el silencio Perdido en las sombras Yo pensé Un momento Dios mío Que solos Se quedan Los muertos En las largas noches Del helado invierno Cuando las Cuando las maderas Crujiras Cuando las maderas Crujiras El viento Y azota los vidrios El fuerte aguacero De la propia Uy, perdón De la pobre niña A veces me acuerdo Allí cae la lluvia Con un sol Eterno Allí la combate El soplo del cierto Del humo Hoy me estoy equivocando Pero de una manera Impresionante Del humero Del humero Muro No puede ser Del humero Muro Tendido en el hueco Acaso de frío Se hielan los huesos Vuelve el polvo Al polvo Vuele el alma Al cielo Todo es sin espíritu Podredumbre Y sieno No sé Pero hay algo Que explicar No puedo Algo que repugna Aunque esfuerza Hacerlo A dejar Tan triste Tan solos Los muertos Bueno, seguimos Pasa entonces Otra temporada En Toledo Donde sale para Madrid Esto ya lo leímos Sale para Madrid En 1870 A fin de dirigir La ilustración de Madrid Que acaba de fundar Eduardo Gasset Con la intención De que lo dirigiera Gustavo Adolfo Y trabajara en el Valeriano Como dibujante En septiembre La muerte De su inseparable Hermano Y colaborador Le sume En una Onda tristeza En noviembre Fue nombrado Director De una nueva Publicación El Entreacto En la que apenas Llega a publicar La primera parte De un inconcluso Relato Posiblemente A causa De un enfriamiento Invernal En la primera Quincena de diciembre Su ya precario Estado de salud Se agrava Y muere El 22 De dicho mes En los días En los días De su agonía Pidió a su amigo El poeta Augusto Ferran Que quemase Sus cartas Y publicase En su obra Si es posible Publicad Mis versos Tengo el presentimiento De que muerto Seré más y mejor Conocido Que vivo Pidió también Que cuidaran De sus hijos Sus últimas palabras Fueron Todo mortal Fue enterrado Fue enterrado Al día siguiente En el Fue enterrado Sus últimas palabras Eso dice Todo es mortal Todo es Todo mortal Todo mortal Todo mortal Ya está Ya mi vida Bueno Fue enterrado Al día siguiente En el nicho 470 Del patio del Cristo En la sacramental De San Lorenzo Y San José De Madrid Más adelante En 1913 Los restos De los dos hermanos Fueron trasladados A Sevilla Reposando primero En la antigua Capilla De la universidad Y desde 1972 En el Panteón De sevillanos ilustres Hay un monumento En recuerdo De Gustavo Adolfo En el centro De Sevilla Lloro por mí Lloro por la vida Que me huye ¿Y por qué No has de vivir? Porque es imposible Cuando caigan secas Esas hojas Que murmuran Armoniosas Sobre nuestras cabezas Yo moriré También Y el viento Llevará algún día Su polvo Y el mío Quién sabe a dónde Debíamos secarnos Debíamos morir Y girar Arrastradas Por los remolinos Por los remolinos Del viento Es enterrado Al día siguiente Y el pintor Casado de Alisal Propone al resto De los compañeros De Becker La edición De sus obras Y de los dibujos De su hermano Valeriano Con el fin De ayudar A sus respectivas Familias Para lo cual Se acordó Una suscripción Pública Para recaudar fondos A través de un comunicado En la prensa Tratan de difundir El proyecto Para ganar así Colaboradores Mientras que Ramón Rodríguez Correa Augusto Ferrán Y Narciso Campillo Inician la tarea De selección De los textos Beckerianos Repartidos por Periódicos Y revistas Tomando como base Los poemas Del libro De los borriones Este es un libro Al final No lo he traído Cuando En la revuelta Pierde Los poemas Lo recopilan Él lo recopila Con ayuda De Porque algunos Estaban publicados En revistas Entonces Hace como una recopilación Entre lo que se Acuerda O bueno Que vuelve a escribir Algunos Y vuelve Y algunos lo toman De las revistas Y ese libro Que publica Se llama Los borriones Sí El libro De los borriones Y dice que Lo ordenan En forma de cancionero De este modo Al final Perdón Nombraste Golondrinas Pero es un poema Volverán Las oscuras Este es libro De los borriones De este modo A finales del mes De julio De 1871 Y por el precio De 28 reales Ven la luz Los dos tomos De las obras De Gustavo Adolfo O Bécquer En otro pone Obras completas Precedidas por un prólogo De su gran valedor Y amigo Ramón Rodríguez Correa Y un grabado Del poeta Confeccionado por Severino Sobre un dibujo De Palma Roli Este será el comienzo De la leyenda Del poeta romántico Que ha llegado Hasta nuestros días Pero también De su realidad Como iniciador De nuestra mejor Poesía Contemporánea Vemos El de la poesía El primero Que está marcado Que habla de la poesía Cinco Espíritu sin nombre Indefinible esencia Yo vivo con la vida Sin formas de la idea Yo nado en el vacío Del sol Tiemblo en la hoguera Palpito entre las sombras Y floto con las nieblas Yo soy el fleco de oro De la lejana estrella Yo soy de la alta luna La luz tibia y serena Yo soy la ardiente nube Que en el ocaso ondea Yo soy el astro errante La luminosa estela Yo soy nieve en las cumbres Soy fuego en las arenas Azul honda en los mares Y espuma en las riberas En el laud soy nota Perfume en la violeta Fugaz llama en las tumbas Y en las ruinas hiedra Yo atrueno en el torrente Y silbo en la centella Y ciego en el relámpago Y rujo en la tormenta Yo río en los alcores Susurro en la alta hierba Suspiro en la onda pura Y lloro en la hoja seca Yo ondulo con los átomos Del humo que se eleva Y al cielo lento sube En espiral inmensa Yo en los dorados hilos Yo en los dorados hilos Que los insectos cuelgan Me mezco entre los árboles En la ardorosa siesta Yo corro tras las ninfas Que en la corriente fresca Del cristalino arroyo Desnudas juguetean Yo en bosques de corales Que alfombran blancas perlas Persigo en el océano Las náyades ligeras Yo en las cavernas cóncavas Do el sol nunca penetra Mezclándome a los gnomos Contemplo sus riquezas Yo busco en los siglos Las ya borradas huellas Y sé de esos imperios De que ni el nombre queda Yo sigo en raudo vértigo Los mundos que voltean Y mi pupila abarca La creación entera Yo sé de esas regiones Hado un rumor no llega Y donde informes astros De vida un soplo esperan Yo soy sobre el abismo El puente que atraviesa Yo soy la ignota escala Que el cielo une a la tierra Yo soy el invisible anillo Que sujeta el mundo de la forma Al mundo de la idea Yo, en fin Soy ese espíritu Desconocida esencia Perfume misterioso De que es vaso el poeta Es una obra la poesía Toda la poesía Yo soy Yo soy Que bonito Que bien expresado Pero en esa época No era raro También empezar así Con esa primera persona Con el yo Claro, me acordé Me acordé cuando dice Menasa Que la gente pensaba Que al decir yo Se refería a él Menasa hablaba del hombre Ahí en ese poema Cuando dice Con mis alas muevo Tu pupila es azul Y cuando ríes Su claridad suave Me recuerda El trémulo Fulgor de la mañana En el mar En el mar que se refleja Tu pupila es azul Y cuando lloras Las transparentes lágrimas En ellas Se me figuran Gotas de rocío Sobre una violeta Tu pupila es azul Y si en su fondo Como un punto de luz Radica una idea Me parece En el cielo de la tarde Una perdida estrella Una rima Que dice ¿Qué es poesía? Dice Mientras clavas en mi pupila Tu pupila es azul ¿Qué es poesía? Y tú Me lo preguntas Poesía Eres tú Eso yo le dije Leopoldo de Luisa Me arrelaza Rememorando a Becker Y otra rima La cuarenta y cuatro Como en un libro abierto Leo de tus pupilas En el fondo ¿A qué fingir el labio Risas que se desmienten Con los ojos? Llora No te avergüences De confesar Que me quisiste poco Llora Nadie nos mira Ya ves Yo soy un hombre Y también lloro Los suspiros Son aire Y van al aire Las lágrimas Son agua Y van al mar Dime mujer Cuando el amor Se olvida ¿Sabes tú ¿A dónde va? Porque son muy conocidos Ya la cultura Porque son fáciles ¿A dónde fueron Esos besos míos? Cuando el amor Se olvida Hay otro de rimas Este armazón de huesos y pellejos Este armazón de huesos y pellejos De pasear una cabeza loca Se haya cansado Se haya cansado al fin Y no lo extraño Pues Aunque es la verdad Que no soy viejo De la parte de vida Que me toca En la vida del mundo Por mi daño Juan Doliente Que hay dolor Que al pasar Su horrible huella Graba en el corazón Sino en la frente ¿Cuántos años tenía Cuando se muere? Se muere 34 34 Qué bien 36 36 36 36 70 Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero No La cifilis Y la tuberculose Este Esa es la vanilla La venera Pero si nombran Que nos dicen Que murió también Por la cifilis Digo si habla Yo tengo Las ropas Desceñidas Desnudan las espaldas En el pintel De oro O de la puerta Dos ángeles Velaban Me aproximé A los hierros Que defienden La entrada Y de las dobles Rejas en el fondo La vi Confusa Y blanca La vi Como la imagen Que el leve En sueño Pasa Como un rayo De luz Teno Y difuso Que entre tinieblas Nada Me sentí De un ardiente deseo Llena el alma Como atrae un abismo Aquel misterio Hacia sí Me arrastraba Más Y que vida tan intensa Bueno pero empiezan Temprano También Así que son jóvenes No es como ahora Que empiezan a vivir A los 30 Teléfono Teléfono Sí Es muy práctico Solamente este ¿Aquí? Sí Te voy a parar Béquer 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 Es a la vez El poeta Que inaugura Junto a Rosalía De Castro La lírica Moderna Española Y el que acierta A conectarnos de nuevo Con la poesía tradicional Las rimas Se encuadran Dentro de dos corrientes Heredadas del romanticismo La revalorización De la poesía popular Que la lírica culta Había abandonado En el siglo XVIII Y la llamada Estética del sentimiento El ideal poético De Béquer Es el desarrollar Una lírica intimista Expresada con sinceridad Sencillez de forma Y facilidad de estilo Béquer y sus rimas Son el umbral De la lírica en español Del siglo XX Rubén Darío Miguel de Unamuno Los hermanos Antonio y Manuel Machado Juan Ramón Jiménez Rafael Alberti Federico García Lorca Luis Cernuda Vicente Alexandre Damaso Alonso Y otros Lo han considerado Como figura fundacional Descubridora Descubridora de nuevos mundos Para la sensibilidad Y la forma expresiva Béquer y la música Béquer siempre fue Un gran aficionado Al teatro musical Trabajó en Cinco zarzuelas En colaboración Con su amigo Luis García de Luna De las cuales Solo queda una La venta encantada Compositores del siglo XIX Como Gabriel Rodríguez Benedicto Y Tomás Bretón Pusieron música A algunas de sus rimas También Ya en el siglo XX El compositor Manuel de Falla Compuso dos rimas De Béquer 1900 Para soprano Y piano Y son solo Unos cuantos Entre los que cabe citar También a Joaquín Turina Enrique Granados Isaac Albenis Jesús Guridi Federico Montpou Antón García Abril Etcétera Muy bien Así que Siguió Sus brotes Siguieron Teniendo otros brotes Y siguen Seguimos Seguimos Ahora con Jaime Kosaka Nuestro poeta invitado Bueno Integrante Nuestro famoso Famoso poeta A ver ¿Qué nos ha traído? ¿Qué traje Se ha traído? ¿Qué trajiste? Traje Poesía inédita Muy bien Muy bien ¿El próximo libro? No sé Sí Supongo Sí Sí Tienes algo Que decirnos De este De este periodo Que no No Este lapso Entre un Programa Y otro De De tu relación Con la poesía Bueno Sí En el programa Interior Cumplía Yo a cumplir 72 años Y ahora voy a cumplir 73 Y entonces No sé Qué joven Qué joven Qué joven ¿Eh? Lo relativo Sí Bueno No sé cuánto Yo traje La vez anterior Leí un poema Que se titulaba Debo Explicarme No No Y hoy traigo Uno que dice Tengo que seguir Explicándome Intento Explicar Mi vida Y la tuya Con versos Y prosa No sé En verdad Dónde comienzan Unos Y sigue La otra Tal vez Los puristas Los pegados A la presunta Realidad Busquen En mi carne O mi alma Historias unidas A las anécdotas O intentarán Denigrarme Como apátrida Aunque algún Verso Les afecte De verdad No me importa En mi casa Y en mi cama Viven y duermen El poeta Y el hombre Que pronto Cumplirá 73 años De búsqueda De su destino Soy En realidad Un mestizo Que deberá Meterse En los ojos De algún dios Abierto al universo Sintético Y volar Creo De momento Que no hago rimas Cargadas de sombras Y huesos Y me gustaría Como León Felipe Preguntarme Cómo y cuándo Me salieron Los dientes Y los sueños Quién pone Los versos En mis dedos A veces Mis palabras Poseen Una gruesa Amarra Prehistórica Y un torpe Balbuceo De sonámbulo Y aunque En el reino Poético Está verada La explicación Intentaré Indagar la cuestión Me gusta Me gusta Y con ello No vengo A romper Ninguna regla Cuando joven Me asustaban La oscuridad Y el silencio Iba Iba por las calles Y no reparaban Las casas Ensombrecidas Por el crepúsculo Inclinaba La cabeza A la escucha De lejanos Recuerdos En las calles Aquel Aquel silencio Lejano Que agarrotaba Que agarrotaba El aliento Del transeúnte Florecía En la luz Inesperada Son los antiguos Árboles Del joven Y la luz Es el embrujo De entonces Por el diáfano Círculo Alguien comienza A pasar Pero la calle No revela La pena Que le roe La vida Camina apresurado Como si estuviera Abstraído En su andar Y grandes sombras Se bambolean Encuentra Gentes Con rostros Surcados Y ojeras Durmientes Pero nadie Se queja A lo largo De la noche En la luz Azulada Alguien de amura Como en bosques Entre casas Infinitas Veo un hombre Que fuma En pipa Allá abajo En el espejo Hay otro Que también Fuma una Aunque Está mal visto Fumar Pero se miran A la cara También me detengo A mirar la noche En el momento En que el viento Es más puro Las calles Se enfriaron El olfato Se orienta Hacia luces Oscilantes Antes He visto Otras cosas También La alegría Sobre un fondo De humo Que no lo parecía Un rostro sonriente De mujer Inclinada Sobre un viento Del que nada sabe Mientras duerme Y respira La tibieza De su cuerpo Es idéntica A la sangre Que murmura En nosotros Y huele a tiempo Esto es Se titula No estoy perdida Aún Que es un verso De Carilla Oliver Labra Esa voz Esa voz Esa voz A veces Se pierde En una nube Y no puedo Seguirla En el divorcio Lasivo Entre la arcilla Y el viento Tan lejos De la piedad Del tiempo Como de la historia Tan cerca Como niños A las bufandas Del arcoiris Como de la queja Acerca de la puesta Del sol Su juego amarillo Que se desvanece Cuando las revelaciones Del color Se quiebran Escucho allí El ruido De la mirada Del candor Y la súplica Y el ángel Del amor Con sus sueños Adolescentes Sus alas En glorioso vuelo Hacia la luz Sin ganzúa Las gubias Embotadas Me pregunto Entonces ¿Cuál es la fórmula De la luz? A ver Haga usted Sus cálculos Señor profesor Señor profesor Le espero El profesor Calcula El poeta Espera Al fin El profesor Concluye Y el poeta Dice Muy mal Señor profesor Esto no es la fórmula De la luz Se ha olvidado usted De la inocencia De la libertad Del amor Del sueño El vuelo De los pájaros La mirada De los jóvenes Y sin estos elementos Que a veces ocurren Es un temblor Misterioso De relámpago Nada más Para que sepamos Que existen Sin estas Iluminaciones No llegará usted A la definición De la luz No estoy perdida aún El amor Acecha Escondido Prisionero Al apuntar El alba En los laberintos Del sexo Climas Con eso está complicado Climas Con S o con X Con S Limas Hace mucho frío Aquí en la tierra Estaba durmiendo Era un invierno duro Entonces fue Cuando me dije ¿Por qué no apuntes Al verso? Después te vas a hablar Con tus amigos Los ángeles Si no existen Me dio Y me metí Por el trasero Del cielo A espiar A los muertos Vino un ángel Cariñoso A ayudarme A entrar Y entré Y me dijo Jaime ¿Cómo te atreves A salir Con un tiempo Como el de esta noche? Vine a calentarme Un poco Allí abajo Hace mucho frío Me respondió Pero si aquí No tenemos estufas Y el sol No sale hasta mañana Nosotros somos inmunes Al frío Y al calor Pero tú ¿Y con esos harapos? Pues mira Ahora canto mejor Y en cierto modo Soy parte De la construcción Entrópica De las formas Nunca se sabe En realidad No tengo prisa Aunque Quiero escribir Algo nuevo Antes Como dice Un refrán De ilusiones También se vive ¿Nuevo? Mira que es muy difícil Sí Nuevo Aunque no lo sepa Tal vez sea un truco Que se me ha ocurrido Esta mañana Por la cuerda Floja Como algunos poetas Lo voy a hacer Sin saber Caminando Dentro del cero De la nada Y afuera Y fuera Estáis vosotros Los ángeles Voy a escribir Y a retocar Dando vueltas Y vueltas Hasta que se me acaben Las fuerzas Es un vacío Se me verá Recitando Como un sonámbulo Casi expirando ¿Y dónde caeré? No temas El hombre compone Sus crónicas Y escribe Con letras Abigarradas Hasta barrocas Lea a sus maestros Lea a sus maestros Construye ríos De plata De nombres Y fechas Que guarda En cajas Y registros Planta Palabras Genealógicas Que carga Que carga De eufemismos Y signos Heráldicos Como una Hipertrofiada Realidad A veces Uno vive Tiempos Desencajados Y revueltos De fronteras Ficticias Donde grandes Especialistas Construyen Confusas teorías Y en un siglo Como el nuestro Caótico Surgen Creencias Definiciones Con una mecánica Perfecta De clasificaciones Y nomenclatura Se dice Ya está todo dicho Puntualizado Y archivado Se trata De que nadie escape Ni por los resquicios De la muerte Aplausos 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 Mis ojos De plaza pública Es un verso De Vicente Huido Tan lejos De la piedad Como de la queja Tan extraño A la palabra Como las nubes Inconmovible Inconmovible A la revelación Como si mi oficio Fuera Hueco de distancias Lejos del tiempo Como la historia Tan cerca De uno mismo Como niños A las bufandas A los párpados En el sepulcro Tan cerca de uno mismo Como niños Cuando las revelaciones Del color se rompen Y a cada frase Y a cada frase Le corresponde un dueño En mi jardín Avanza un pájaro Caen comillas Corchetes Un subrayado Un subrayado Sobre una rueda De música Persistente Como un molino Vagabundo Que jamás se demora En la elegía Al partir No sé ¿Tienes otro? Sí No sé Tengo 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 Sí, se llama el río de los perfumes. Sí, se llama el río de los perfumes. Emperadores de labios inquietos y grandes, testículos de oro, de los cuales la bilis es el relámpago cuya sombra nos espera a todas horas. He ahí el destello perdido entre columnas, dioses de máscaras y canela, caderas lascivas, fantasmas de garras reales, vértigo de mariposas en el templo de fortalezas en la noche. Amantes descalzas y vendedoras de placeres de orillas, uniendo sus anillos en ceremonias de vida entretejida entre el hambre y el olvido. En tales torsos cobrizos, grasnidos de aves de un mundo caliente, la vieja ciudad sagrada en monumentos de mármol construidos sobre cráneos olvidados de colibríes, y el río de barro y el río de barro y mar alimenta la ciudad de los libros. Aquella de mi juventud y las grandes avenidas que desembocan en parques o el jardín botánico y la seda arrastrando frutas podridas para controlar su precio, mientras millones de personas están deshidratadas y hambrientas de lenguajes y juncos de velas negras en los senos que pueblan el mercado. Los brazos impregnados por sudores de luz, como la flor animal de los sueños en lentos espasmos cuando sentimos una realidad que nos invade. Múltiple ficción que nos acosa y conmueve en espacios que nos despiertan de la imaginación y el sueño. Entonces, escribe, amigo mío, escribe esta página que tal vez no sea la última, con tinta vertebral y vocales hermosas, emulando mayúsculas que no comprendes, aunque sea imposible para aquellos que no me han amado. Escribe estos asuntos con la letra más clara que sepas y puedas, brotándote del fondo del alma artilugios de luz cuando mi espíritu se lanza al vacío. Gracias. 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 Teatralogía. Son cuatro libros que escribí alrededor de un tema, ¿no? Ajá. Y... Y... Pero son... Elaboraciones de... Como... 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 Cuando uno... Esta información, que es toda la vida, tiene que mostrar lo que... Lo que ha leído. Por eso es el último. Desde la prosa, yo creía que eran tres. Y salió un cuarto. Que se titula, ¿Cómo fue su embarazo? ¿El mío? El de... Claro. El de... No, ya... Porque es... Porque... En realidad el tema... El tema de la muerte, que es casi toda mi obra, es un estudio, un desarrollo del asunto de la muerte. Sí. Y como la muerte está... Tiene que ver con la gravedad. Con la ley de la gravedad. Entonces... Este... Con lo que cae. Sí. Te llama. La tierra. Por eso... Por lo que eres... Por lo que te convertirás. Porque... Es una metáfora... Muy antigua. Que tiene que ver con la... Por eso cambian... Cambian los tiempos, ¿No? Eh... Lo que en la tierra... Por ejemplo... Cinco minutos... En el espacio exterior... Corresponden a siete años en la tierra. Más o menos. Entonces... Este... Y eso tiene que ver con la gravedad. Y... Por eso es que si un hombre hace un viaje... A años luz... A través del tiempo. ¿Eh? Un viaje a través del tiempo. Claro. Cuando vuelve... Sí. No encuentra nada. No encuentra... Conocido. Es... Vuelve a otro mundo. Pero eso en cinco años te pasa también. Volvés al mismo lugar y no es el mismo lugar. Sí. Pero es distinto porque... Sí. Claro, ¿No? Ya son siglos. Claro. Claro. Son siglos. Bueno, y el libro este tiene que ver... Porque la gravedad es también... Por ejemplo, en los partos más este... Eh... En realidad los menos traumáticos... Son cuando... Son los partos verticales, ¿No? Cuando los niños nacen. Porque lo normal a los niños los extraen. No nacen. ¿No? Los... Los... Los sacan. Claro. Les ayudan a salir. Les ayudan a salir. Sí. Claro. Pero los verticales son más este... Más naturales. Más naturales. Más naturales. Más naturales. Tú sabes que Juarrol tiene... Tiene unos... Tiene unos... Unos... Dos... No sé... ¡Poesía vertical! Ah, sí. Sí, sí. ¿Eh? A ver qué... Cómo es lo que cae... ¿Se le dieron versos cortistas... y geométricos hacia formas. Uno es otro también, cuando viaja porque está con otra gente. Te hacen vivir otra vida, otra personalidad. Donde yo viajo es cerca de la casa donde nació y vivió Walt Whitman, muy interesante. Está todo impregnado de poesía entonces. Está todo impregnado de poesía, sí. Sí, vivió un poeta ahí, ¿no? Sí, vivió siempre ahí. A veces son más desconocidos en su tierra que fuera, ¿no? Totalmente, sí. Otra vez sí decís, ¿no? Más conocidos fuera que en su tierra. Sí. Ah. Sí. Más desconocidos. Sí. Y hoy, en la historia de Becker, decía él también, ¿no? De que será la obra reconocida después de mi muerte. A lo mejor le dan más... A lo mejor seré más conocido. Mi verso será más conocido. Claro. Porque a veces hay desencuentros, ¿no? Sí. Temporales. Temporales. Claro. Por eso, sí, sí. Uno decía, Cruz, que se leía muy fácil o, como decía Elena, si lo sabemos, ya nos suena como algo familiar, ¿no? Porque empieza a formar parte de nuestra... Imaginario. Claro, de nuestro imaginario, ¿no? Pero también habla de cosas tan... universales, ¿no? Claro, pero... Que son fáciles de tomar, ¿no? Sí, pero todos los poetas salen de cosas universales, ¿no? Todos los poetas salen de cosas universales, ¿no? ¿Cómo te lo sirven? ¿En qué plato te lo sirven, no? Porque ahí también ustedes lo conocen de memoria. Pero también en el colegio. Claro. Sí, ¿y tú no? Ah, porque tú no... Por el castellano, ¿no? Tú no estudias en castellano. No. Qué raro. Claro, porque... Por ejemplo, no hacía falta que la nombre, ¿no? A Beatriz. A Beatriz, ¿eh? Porque ella, ella formaba parte de la cultura occidental, ¿no? Entonces... Así como hay ya... Hay versos que uno ya no recuerda quién los escribió, ¿no? O se le atribuyen a... A quien no los escribió, en realidad los escribió otro. Quien lo pronuncia, lo vuelve a escribir. Como es Espir, ¿no? Como es Espir. Y... Y... Y este hombre... No se llama... Ese poema que dice... Vinieron por los nazis, pero como yo no era nazi, a mí me preocupaba. ¿No? ¿Quién era nazi? No. No. Este... Bueno, pero ahora hay unos estudiosos que dicen que no lo escribió este... El poeta al cual se lo atribuye. Claro. Que lo escribió otro. Ajá. Y... Sí, luego están los anónimos también, que hay muchos... Sí. Hay grandes refranes, frases estas y versos que no se sabe quién, ¿no? Que es un anónimo. Bueno... Se pierde, se pierde la poesía, ¿no? Se pierde la poesía, ¿no? Se pierde la poesía. Se desprende del autor. Porque todo ese problema que hay con los placios... Sí, sí, sí. Pero están los versos metidos en la cabeza de todo el director, ¿no? Claro, claro. Te quedan, te quedan... Sí. Se desprende porque además hay unos que son anónimos porque no quise firmar, ¿no? Claro. No solamente que perdieron su nombre, que no quisieron firmar. La poesía utiliza al hombre para poder expresarse, pero luego se desprende del... Claro. Sí, que viene al escritor, ¿no? Sí, que viene al escritor, ¿no? También pasa como... Con la música, como dice... Este hombre... Charlie García, que es un estudioso de la música, ¿no? Es un hombre muy culto. Es un hombre muy culto. Y él explica cómo los Beatles lo hacen todo con dos o tres construcciones, creo que... de Tchaikovsky, no me acuerdo bien. Porque Paul McCartney es el músico. Sí. Lennon es más escritor. Y entonces él dice que toda la música, de ellos, está compuesto con unos acordes, creo que de Tchaikovsky. Sí, sí. Y es un desarrollo que hace él. Y mira todo lo que armó. Sí, que sí. Que hay muchos ahí. Toda la música clásica, toda la música moderna está basada ahí sobre... Es que es un desarrollo también de la música, ¿no? Es un desarrollo también de la música, ¿no? De esa música. Pero de unos pocos acordes. Acordes sobre eso, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Hay vídeos en internet que enseñan, ¿no? Cuando yo hacía de las composiciones ahí, de las canciones, que enseñan con tres acordes a la guitarra todas las canciones que se hicieron. Sí. Y no tienen nada que ver, ¿no? No, no. Nada que ver. No, no. Son desarrollos. Son desarrollos ahí, tres acordes. Sí. Y con eso... Pero sobre la música clásica también está muy lindo, ¿no? Porque hay unos que tomaron, por ejemplo, Chopin. Sí. Bueno, lo utilizaron ahí, pero un montón. Chopin, sí. No, también. Es decir que hay unos que fueron muy fáciles para apropiar y hay unos que se ve claramente, ¿no? Claramente de dónde viene y hay otros ya no. Y luego ya hay rupturas también, ¿no? Digo, como... Deben haber rupturas en la música, como la poesía, como... Por supuesto que hay creadores que realmente... Que rompen con la creadora. Y para entregarse también, ¿no? Para apropiarse, pero cuando uno se apropia, se entrega. Se transforma. Al final también. Se transforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Deja de ser uno. Sí, sí. Como con los Beatles, ¿no? ¿Quién iba a decir que había un clásico ahí debajo? Es decir que, claro, que ahí ellos han roto, ¿no? Han creado otra cosa. Sí. Pero tuvo que estar antes. Muy culto. Claro, ¿no? Por supuesto. Que muy culto. Muy bien entregados a la música, ¿no? Este Charly García, que era un rockero, pero tenía una cultura... Es. Pianista, ¿no? Es... Sí, nombrabas el otro día, ¿no? Creo que en los cuentos de Norma, que decía que un músico conocido tuyo, que te había dicho, pero si no se inventa nada. Se toma lo que hay. Ah, como el sueño, ¿no? Dicen, no inventa nada el sueño. Toma lo que hay. No se inventa, pero se... Se compone. Se crea, ¿no? Se compone una nueva composición. Porque, por ejemplo, este hombre, Charly, que es pianista, y bueno, él le escribía la música de todo el conjunto, todo el grupo. Una nueva combinación. Nueva combinación, claro, claro. Exacto. Como un poema, ¿no? Y también necesitaba la... Porque, por ejemplo, Paul McCartney no es el mismo, ahora que está solo, que cuando estaba con... Soleno. Entonces, se necesita esa articulación, ¿no? Bueno, y todo lo que había, ¿no? Todo ese deseo, digo, juvenil, ambicioso, juguetón. Digo, porque ellos jugaban. Estaban ahí, las veces en el escenario que vi un video el otro día, y jugaban. Estaban gozando, digo, que había todo un goce ahí. Y claro que ahora, el tipo lo ves que está en otra... Igual sigue viviendo muy bien, ¿no? Digo, el tipo que está muy vivo, tiene sus años, pero está... Pero es lo mismo que pasa con los divorcios. Son otras combinatorias, y uno es diferente cada vez, ¿no? Es decir, lo que el otro te propone como combinatoria, aspectos tuyos que están ocultos, o están sin desarrollar. Ajá. Cambiaron toda la estética, y de la juventud, y de los... A partir de esa época, se empezó a decir, además de los avances de la medicina y todo eso... Va todo junto, ¿no? Pero... Los cincuenta de ahora son... Los cuarenta de ahora son los cincuenta de antes, y la gente empieza a decir que están trastocados. Y... Ellos rompieron algo. Después vinieron... Después vinieron los rollings. Después vinieron los rollings, claro. Pero... Pero ya... Pretendía ser un escalón más, ¿no? Pero, ¿por qué los músicos pierden más fácilmente el nombre, no? Porque hay muchas músicas que conocemos que no tenemos ni idea de quién es. Ah, sí. ¿No? Que con la literatura no... O con la poesía no pasa tanto. Se viaja más. La música viaja más sin... Sin nombre, ¿no? Y porque la música se... De veces la oreja, ¿no? Entra más fácil. Bueno, pero también... También somos... Sentimientos, ¿no? La música también es más... Despierta más sentimientos. Despierta más, este... Emociones. Y la gente ahí ya... O es más difundida, ¿no? También. Hay una cuestión también de difusión. Porque la poesía es como una cosa, parece como muy selecta, ¿no? ¿Quién era el compositor este que escuchó? Estaba en el campo y escuchó alguien, Silván, su canción. Y sí. Ah, ese es un enemigo. Es así. Lo que pasa es que la música es una especie de... Lo que decía antes, la poesía también es música, ¿no? Sin la música, tampoco la poesía... Y en realidad la música también es palabras, ¿no? Sí, es un lenguaje, claro. Sí. Tiene un ritmo. Eso es. Sí, tiene ritmo, cadencia, estructura... También es un lenguaje, ¿no? Decía este... Se pasaba... Se perdía... Pasaba el tiempo mirándose las... Las... Partituras a pesar de que no sabía leer, ¿no? Pero... Pero sabía. Sabía leer. Claro. O el otro que era sordo, ¿no? De todo bien. De todo bien. De todo bien. Digo, porque él ya era un... Ya se había formado en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en la película de Amadeus con Mozart, ¿no? Sí. Que lo hacen, que el tipo escribe y a la vez escucha toda la orquesta. Claro, claro. Tiene todo incorporado, ¿no? Sí, sí. Sí. Es decir que... El tipo ya solamente con la presión del piano, todo lo que recibe, ya escuchaba. Además hay otra escucha más allá de lo que es la... Escucha. Y son... Activa, ¿no? Claro, son... Después se te combina todo de otra manera en la cabeza. Puras inconscientes. Sí. No, porque me estaba acordando. Ella compuso una música de un poema, ¿no? Sí. Ajá. Y la hizo escuchar en público. Ella hizo los rusos. Sí. Y me dice, sí, estuve escuchando música rusa. Sí. Pero viste, se te mezcla un acorde, una nota, una cuestión íntima, ¿no? Sí. Es que es la transmisión, eso. Ella es la verdad de la transmisión, ¿no? Está... Te toca y ya está. Sí. Sí, hay un ruso que he descubierto que canta un poco como Brassens, ¿sabes? Yo no entiendo nada de ruso. O sea, te imaginarás, ¿no? Claro. Y uno entiende. Sí. Hay que entiende. Va más allá del idioma. Se entiende. Sí. Son estructuras... Se recibe, digo, ¿no? Pero también estás en posición de tomar, ¿no? Eso que te está transmitiendo. También, también, claro. Que no... Sí, son estructuras inconscientes, digamos. De inconsciente a inconsciente, ¿cómo estás? Claro, porque... Hasta en las tribus más salvajes, tienen rituales, tienen músicas, aunque sean aparentemente elementales. Nacemos, y lo primero que hacemos, el llanto, también es una música, ¿no? El llanto, claro. Es que todo el mundo está con... Porque respira, ¿no? Claro. Hacerse escuchar. ¿Eh? Hacerse escuchar. Hacerse escuchar. Aquí estoy, ¿no? Una amiga nuestra, Alicia, dice, paciencia. Así que, tal vez, necesitamos hacer un poesía más poesía musical, con los cantautores, que ponen música, a los poemas de Menaza, podría ser también... Ah, eso está bueno, ¿no? Un programa de canciones de Menaza. Sí. Bueno, parece... Dejamos aquí. Muy bien. Seguimos. La cámara que ya hemos matado. La próxima. Bueno. Seguimos el próximo día. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao. Choco. Un abrazo. Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!